¡Ey! ¡Pastelarías! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Andaluza Hoy vamos a ver las estadísticas finales de la serie ¿Vale? Ya hemos acabado la tercera temporada La temporada ya ha acabado muy bien Ganando la Liga, ganando la Copa No compitiendo también en Europa La verdad, en Europa, pues no sé qué ha pasado en esta serie Pero creo que hemos caído tres veces Y la verdad es que en la primera temporada No sé contra quién caímos Pero la segunda sé que caímos contra las Brujas En una eliminatoria dudosa Y en esta hemos caído contra el Porto También una eliminatoria muy dudosa, la verdad Yo creo que son eliminatorias que podríamos haber superado Y sin pasados problemas Pero hemos caído en Europa dos veces En dieciséis sábados, en octavos En dieciséis sábados también la primera temporada Ahí no recuerdo contra quién fue, la verdad Y nada, pues hemos competido bien en Liga Hemos competido bien en Copa, no en Europa Quizá, no sé Quizá si hubiese habido una cuarta temporada Habríamos competido mejor De hecho, en la cuarta temporada Habríamos jugado Champions por ser campeones de Liga O al menos la previa de la Champions Pero bueno, no vamos a ver La serie ha acabado aquí Ya estamos muy cerquita del FIFA 21 Y sin más Pues vamos a hacer un repaso A lo que han sido estas tres temporadas Lo que ha sido la serie Y poco más, poco más La verdad es que se me acaba de ocurrir Hostia, se me acaba de ocurrir una cosa muy interesante Ya me lo voy a hacer Pero quizá para el año que viene Hacer un once ideal De la serie ¿Qué os parecería eso? ¿Qué os parecería eso? Quizá un once ideal Tampoco haciendo nada espectacular Simplemente cogiendo a los jugadores Que más han jugado En cada posición ¿Qué os parecería eso para el año que viene? Os leo en comentarios Se me ha acabado de ocurrir Ojo, se me ha acabado de ocurrir Así de la nada Bueno Vamos a ver como siempre La plantilla Y nada Empezamos a ver las estadísticas Y todo eso Hacemos un repaso final A lo que ha sido la serie A lo que ha sido esta Liga Andaluza Que ha acabado mejor que la Liga Vasco-Catalana Oye En la Liga Vasco-Catalana Cierto es que ganamos una Europa League Cierto es que jugamos la Champions En la tercera temporada Como también es cierto Que no ganamos la Liga Cosa que aquí Sí hemos hecho Y además De manera holgada Bueno Vamos a comenzar Esta es la plantilla Aquí poco que comentar ¿No? Los jugadores Con sus valoraciones Sus potenciales Sus edades Y todo eso Así es como ha acabado ¿Vale? Esto es como ha acabado La serie ¿Vale? Después de jugar Ese último partido de Liga Contra las Palmas Si no me equivoco Así es como ha acabado ¿Vale? Con los titulares Los suplentes Por aquí los reservas Con los jugadores pedidos Así es como ha acabado La temporada ¿Vale? Sin más No hay No hay mucho más que comentar aquí Esta es la hoja Que ya sabéis que utilizo Para actualizar La plantilla Aquí podemos ver Los potenciales De los jugadores Aquí hay valor de plantilla Aquí ya Bueno Podremos ver algo interesante Y es que La plantilla que teníamos En este momento No os había costado Casi 310 millones de euros Bueno Es un dinero Pero claro Es que hemos ingresado También mucho Es que hemos vendido Muy bien Y a partir de ahí Pues hemos Hemos formado Una gran plantilla De hecho es que En esta temporada Hemos hecho Creo nuestros 4 fichajes más caros El de Diego Carlos Cuando lo hice en su momento Era el más caro Y después de Diego Carlos Fiché a Pundé Y fiché a Giovanni Ochelso Joan Jordán Es el que tengo duda Si está en el top 4 Justo después de esos 3 O no Pero el resto Son los fichajes más caros Que hemos hecho En toda serie Y bueno Pues ahí veréis 310 millones Del coste De la plantilla Que teníamos En este momento 7.600.000 Y la Guamangituca 7.600.000 El mejor jugador De la serie Increíble Bueno Aquí podemos ver los traspasos Mira aquí podemos ver En un momento Y 10 Vemos por aquí 10 Vemos por aquí 15 Pues efectivamente El de Joan Jordán También era el más caro Cuando fiché a Joan Jordán El 13 de agosto Fue el fichaje más caro Lo superó Diego Carlos El 22 de agosto Lo superó Joaninho Ochelso Ya el 6 de enero Al mercado de invierno Y también hicimos el fichaje De Cundé Que junto con el de Diego Carlos Están en ese top 3 Fichajes más caros Los 4 fichajes más caros De la serie En esta última temporada Que al final es normal Porque cada vez tenemos Más presupuesto Cada vez tenemos mejores jugadores Los vendemos por más precio Y al final pues Podemos fichar Por más dinero Aquí podemos Ver todos los fichajes de la serie Aquí a la derecha Todas las ventas Con sus respectivos beneficios Y la verdad es que Bueno Yo creo que hemos hecho Muy buenas operaciones En la serie Ya lo comenté En el último episodio ¿No? El Bogle por ejemplo Llegó por 4,800 Una temporada después Lo vendimos por 20 Van Droggele también Llegó por 8,5 Y en la segunda temporada Lo vendimos por 35 David Turbul Llegó por 4 Lo vendimos por 15 Eteki Que era jugador Del Prentilla Granada Lo vendimos por 25 millones Creo que al final Hemos hecho muy buenas operaciones ¿Qué más? Agui llegó por un millón y medio Y lo vendimos por 40 millones Es que ha sido una locura ¿No? Cabral también Llegó por 11,900 Lo vendimos por 27,5 Lishka y Ongené Los dos llegaron por 10 Salieron por 30 La operación de Guido Rodríguez Ha sido una estafa Albetis Completamente Lo fichamos por 13,5 Y un año después Te lo vendimos por 19,5 Eso ha sido Una estafa tremenda Vanega Que llegó a Gratis Salió por 20 Rui Silva Que no llegaba Vanega 20 de valor Lo vendimos por 40 Que tenía de cláusulas Nápoles Creo que ha sido Una serie muy buena En cuanto a A la venta de jugadores En cuanto a Al revalorizar jugadores Y sacar Un beneficio económico Brutal Con prácticamente Todos ellos Es que Con todos hemos tenido Beneficio positivo Ninguno No hemos vendido ninguno Perdiendo dinero Ninguno Bueno Eso por ahí Aquí podemos ver Pues el fichaje más alto Que es el de Giovanni Lo Celso ¿Vale? Por 50 millones de euros La venta más alta Aparece la de Agu Realmente son la de Agu Y la de Rui Silva ¿Vale? Las dos son por 40 millones Y el beneficio más alto Sí que es el de Rui Silva Porque Agu Sí que me costó Millón y medio Rui Silva venía ya En la plantilla Del Granada Y este es el balance total Con 374 millones 275 mil euros En fichajes Y 435 millones 840 mil euros En ventas Lo que deja un balance De 61 millones y medio En positivo 61 millones y medio En positivo Pero ya veis que Dentro del juego No tenemos nada de dinero ¿Por qué? Porque no te dan Todo el dinero de traspaso Te dan un 80% creo Entonces eso hace que Al final no estuviésemos a cero Estábamos a cero Pero realmente el balance Es de 60 millones en positivo Pero bueno Ya sabemos cómo funciona esto ¿No? Ahí está Es que al final Hemos gastado mucho Teníamos ahora una plantilla De 310 millones Pero es que Con las operaciones Que hemos hecho En general Durante las 3 temporadas Teníamos un balance positivo De 60 millones Increíble ¿No? Increíble lo que hemos conseguido Con el Granada Aquí podemos ver El palmarés Lo que hemos ido haciendo Durante las Diferentes temporadas De la primera Como decía 16 avos de Europa League Acabamos terceros en liga Y caímos en las semifinales De la EA Sports Cup Y además Los números No fueron demasiado buenos 31 victorias 7 empates Y 3 derrotas Con 100 goles a favor Y 50 goles en contra Estos son los números De la primera temporada Ahora vemos un poco Los promedios Eso En la segunda Volvimos a caer En 16 avos Ahí contra el Brujas En liga Conseguimos superar a Betis Y acaban en segunda posición Y fuimos campeones De copas Con una temporada Realmente mejor Que el anterior 39 victorias En esta temporada 5 empates Y tan solo 10 derrotas Con 129 goles a favor Y 38 en contra Mejor en todo Mejor en todo ¿No? Europa League lo mismo Pero bueno En liga más Quedamos un puesto arriba En copas Fuimos campeones Conseguimos más victorias Menos empates Menos derrotas Más goles a favor Y menos goles en contra Una temporada mejor En poco Menos en que en Europa League No dimos un paso más Y en la tercera Y última temporada Si dimos ese paso más En la Europa League Fuimos campeones de liga Y repetimos Como campeones de la copa Y ya veis Victorias que hay muchísimas más ¿No? 17 victorias más Que en la primera temporada Y 9 más que en la segunda Con 5 empates Repitiendo los mismos empates De la segunda temporada Y con menos derrotas 4 derrotas solo En la última temporada Ojo Ojo que hemos perdido Muy poco 140 goles a favor Más goles a favor Y menos goles en contra Hemos ido Hemos ido una mejora progresiva Claramente progresiva O una mejora progresiva La segunda temporada Ha sido bastante mejor Que la primera Y la tercera ha sido Mucho mejor que la segunda Y muchísimo ya mejor Que la primera Pues ahí queda eso Ahí queda eso Y aquí podemos ver los promedios Al final En la primera temporada El promedio de puntos Es de 1.96 Por 2.26 en la segunda Y ya 2.61 de la tercera Que ha sido una locura En cuanto a los goles La primera temporada Estaba por debajo De los dos goles por partido La segunda Estaba en 2.39 La tercera Se ha quedado en 2.46 Que tampoco ha sido muchísimo más 2.39 de 2.46 No ha marcado muchísimo más goles En la tercera temporada Que la segunda Pero bueno A ver si tomas Y ya en lo de goles en contra Pues en la primera Ha sido casi a gol por partido 0.98 0.70 en la segunda Un promedio bastante bueno Y es que la tercera Ha sido 0.54 Es que 0.54 Únicamente En esta tercera temporada Lo que está bastante Bastante bien Pues ahí queda Ahí queda Y evidentemente Los mejores promedios Son de la tercera Y última temporada Donde hemos conseguido Ganar el doblete La liga y la copa Y poco más que comentar Aquí podéis ver los números Como ha sido una mejora Progresiva No es como en Madrid Que al final En Madrid Pues teníamos un equipo Y bueno Podríamos tener una temporada Mejor o otra peor No Aquí Estábamos creciendo Y si hubiésemos seguido Una cuarta temporada Habría sido seguramente Mejor que la tercera Y bueno Hasta que hubiese llegado Un punto en el que Nos hubiésemos estabilizado Pero Pero estábamos muy bien En la línea claramente ascendente Y ahí lo podéis ver Bien Pues con esto Vamos a ver No hay mucho más que ver Bueno 72.8% de victorias 10.5 de embates 16.7 de derrotas Un 72.8% de victorias La verdad es que está bastante bien Para ir con el Granada La verdad es que está Que está bastante bien Hemos conseguido un 33.3% De los títulos Es decir Un tercio 3 de 9 Y bueno Pues ahí Ahí quedan esos datos Dos copas Una liga Lo que hemos ganado Y poco más Vamos a ver Por último Las estadísticas de los jugadores Porque ya no hay mucho más que ver Aquí podemos ver Las estadísticas De las De las tres temporadas ¿No? El once Pues ha sufrido cambios El once ha sufrido bastantes cambios Hemos ido renovando bastante la plantilla El único que se ha mantenido De hecho Estoy mirando al once Solo hay dos jugadores Que se han mantenido Las tres temporadas Que son Carlos Fernández Y Bacaer Carlos Fernández Y Bacaer Son los dos únicos jugadores Que se han mantenido Como titulares Las tres temporadas Tío Increíble Increíble Pero cierto Bueno Carlos Fernández se perdió Bastante de la segunda temporada Por una lesión grave que tuvo Pero Pero Era el titular Era el titular Aunque no Aunque no ejerciese como tal Pues ahí veis los números Ahí veis Podéis seguir viendo los números La primera temporada Pues Carlos Fernández fue goleador Fue un diecinueve goles Darwimachis marcó doce Soldado como suplente Marcó quince goles Muchos goles de soldado Que comenzó como titular ¿No? Comenzamos ahí alternando La titularidad entre soldado Y Carlos Fernández Y fue la temporada Que llegó Sila Guamangituka Que llegó en el mercado de invierno Y marcó seis goles En cinco partidos Ahí ya Estaba presentándose Guamangituka ahí Se estaba presentando Ya la segunda temporada Dio un salto a la titularidad Y dio un salto a liderar el equipo Treinta y dos goles Que marcó Sila Guamangituka Siete asistencias también Va a caer Que ha sido una temporada Muchísimo mejor en números Que la anterior Con 20 goles y 15 asistencias Llegando a las dobles figuras También Carlos Fernández Volvió a repetir con 19 goles Pero en bastantes menos partidos Como veis Aquí lo marcó en 40 Aquí en 25 Carlos Fernández Que tuvo una segunda temporada Muy buena A pesar de A pesar de esa lesión que tuvo Canga también Tuvo una aparición importante Fue durante mucho tiempo titular Después pasó a ser suplente 11 goles 8 asistencias Casi Llega a las dobles figuras Cabral Que marcó 11 goles En fin Una temporada Michael también es 7-10 Casi dobles figuras Una temporada en general Bastante buena La segunda Y ya la tercera Pues en la temporada definitiva La temporada final Con un Jan Jordan Con dobles figuras 18-11 Increíble Con un Carlos Fernández Que ha acabado siendo Más que es goleador Con 32 goles Y 7 asistencias Con un Bakaet Que superaba todavía más Los nobelos de la segunda temporada Con 28 goles y 14 asistencias Y con Wabangituka Que por desgracia Por desgracia Se lesionó dos meses Se perdió un tramo clave De la temporada Y al final se quedaron 31 goles Pero apuntaba a temporada De 40 goles mínimo Apuntaba a 40 goles mínimo Silas Wabangituka Que finalmente se quedaron 31 Con 9 asistencias No ha llegado a dobles figuras Por solo una asistencia Pero veis que supera Las asistencias de la anterior temporada Y se queda solo un gol por debajo Pero claro Después de jugar menos Después de jugar menos En cuanto a partidos Solo es un partido menos Pero Ha estado dos meses sin competir En esta tercera temporada Bueno pues esos son Esos son los números De esta última temporada Creo que no hay mucho más Que destacar Bueno Urcia ha mercado 5 goles Todo ese tiempo Que ha estado sustituyendo Wabangituka Ruiz Silva Que bueno pues Había jugado bastante 14 porterías a 0 aquí 19 Y aquí había llegado ya 16 A mirar de temporada Porque esto Se fue En el mercado de invierno Si hubiese seguido Seguramente habría sido La temporada con más porterías a 0 De Ruiz Silva Creo que no hay mucho más Que comentar Bueno en principio Creo que no hay mucho más Que comentar Los Chelsea Bueno no tenían una actuación Demasiado destacada Bueno Haber cada dos Seguido en 18 partidos Uno cada Cada tres partidos Más o menos La asistencia Si que había un poco más corto Con solo cuatro Vanega por ejemplo Había dado 8 aquí En la segunda temporada Vanega aquí llevaba 2-3 Bueno Ahí están Ahí están los números Estas Tres temporadas Donde Bueno pues Jugadores destacados Wabangituka Carlos Fernández Y Bakaev Es que los tres arriba Son los más destacados Yo en Jordán También me gustaba muchísimo En esta última temporada Y eso es lo que Es lo que os puedo comentar Esos tres Y el tridente Y Joan Jordán Creo que han sido los jugadores Más importantes En la última temporada Y los tres del tridente Los más importantes De la serie en general Aquí por último Ya podemos ver Lo que son Las estadísticas totales De las tres temporadas Juntas Y podemos ver a la derecha Pues los que más han hecho En cada cosa O los que mejores promedios Tienen El jugador que más partidos Ha jugado ha sido Va a caer Va a caer Con 128 partidos Al final El jugador que ha estado Las tres temporadas Y que no se ha lesionado Pues es lo que tiene 128 partidos para él 119 Ruiz Silva Si no se hubiese ido Ruiz Silva Seguramente Habría sido él El que más partidos Habría jugado Y 121 Vamos por aquí A Carlos Fernández Muy cerquita A siete partidos solo Y por esa lesión Tan grave Que tuvo Carlos Fernández En la segunda temporada Pero al final Va a caer Ha sido titular En las tres temporadas Y apenas ha tenido lesiones Pues le ha llevado A ser el jugador Que más partidos ha jugado El que más partidos Ha jugado por temporada Tiene Sin embargo Es Emerson Que ha jugado 49 y medio 99 partidos En dos temporadas 49 y medio Son los que ha jugado Emerson Royal Después no se Kral ha jugado 45 por temporada 48 ha jugado Diego Carlos 42 Johnny No Es Kanga 42 Kanga Kanga solo una temporada No puede ser Kanga solo una temporada Parece que las estadísticas de Kanga De la segunda De la tercera temporada No están aquí No me voy a poner a buscarlas No No me voy a poner a buscarlas Pues espérate Kanga ¿Cuándo vendía Kanga? 13 de agosto Ah vale Que lo vendía en el mercado de verano Vale Pues entonces nada Nada No he dicho nada entonces Eh ¿Dónde estaba? Aquí Vale No pues entonces Jugó 42 partidos A la segunda temporada Bueno Los promedios de partidos tampoco es demasiado importante Sí es importante el de goles Donde Carlos Fernández ha acabado siendo máximo goleador con 70 goles Solo Uno Por encima de Sibao Manguituca Se han quedado muy cerquita uno del otro Al final si Gua Manguituca hubiese sido titular la primera temporada Puede ser Puede ser no Habría sido máximo goleador Si Gua Manguituca no se hubiese lesionado en la tercera temporada Habría sido máximo goleador Pero Ha acabado siendo Carlos Fernández por un solo gol Por un solo gol Carlos Fernández Ha sido máximo goleador de la serie con 70 goles Aunque sí el mejor promediado lo tiene Sin duda Silas Gua Manguituca Carlos Fernández tiene un promedio Ahora sí está bien el promedio de goles Que antes Estaban marcados los que estaban por debajo de la media No, no Los que están por encima son los que quiero marcar Vale Bueno Carlos Fernández 0,58 Se ha quedado lejos Del 0,68 Que es el más alto que tiene Silas Gua Manguituca Que es un promedio altísimo Es un promedio altísimo 0,68 Es un promedio muy bueno Y sin duda Si no hubiese habido lesiones Habría sido el máximo goleador de la plantilla 0,42 por aquí para Bakael También muy buen promedio 0,47 para Roberto Soldado Esto no es el primer de la temporada Incluso Nujal 0,50 0,50 Nujal Increíble 0,4 por aquí también Joan Jordán Joan Jordán Centrogrampista Que ha jugado la temporada 0,4 de promedio De goles por partido Ni tan mal 0,42 David Tur Bueno Por aquí veis Podéis ir viendo estos datos 0,31 Cabral Tampoco está nada mal Vámonos a las asistencias Donde vemos a Bakaev Como máximo asistente Al final extremo Lo que decía antes El titular Durante todas estas temporadas Pues ha sido el que más Con 36 Pero es que lejos de los demás 17 Veo a Gua Manguituca No, no Es que 17 Gua Manguituca es el siguiente Es que le ha sacado Casi 20 asistencias Casi 20 asistencias Le ha sacado Bakaev al segundo Después con 16 aparece Maicon Con 16 también creo que Carlos Fernández Vanega 11 Joan Jordán también 11 Joan Jordán 11 En una sola temporada Seguramente se habría convertido En el máximo asistente De haber seguido más Bueno, el que más asistencias Va a caer Lo hemos visto clarísimo Y el que mejor promedio tiene Es Yángel Herrera Podemos ver por aquí Que tiene un promedio de 0.45 Un promedio muy alto De asistencias De Yángel Herrera Que lo vamos a buscar Yángel Yángel Donde andas Con Y Aquí lo tenemos 0.45 9 asistencias En 20 partidos Ahí lo tenemos A Yángel Herrera Aparece con 0.28 Va a caer 0.29 Ramón Acer Ojo 0.24 Por aquí Joan Jordán También muy buen promedio 0.24 Gil Díaz Bueno Pues ahí Ahí quedan Esos promedios De asistencia 0.22 Por ejemplo También los Chelsea Porque no está No está nada mal En porterías a 0 El que más tiene También es Bakaé Que al final Es el que más partidos Ha jugado Y lo más normal Es que fuese él 52 En porterías a 0 Para él 49 Vamos por aquí Para Ruiz Silva Si hubiese jugado A Ruiz Silva Hasta el final De la temporada Creo que no hay duda De que habría sido él 49 También para Emerson Ojo Ahí está Emerson Que eso ha jugado Dos temporadas No las tres Se va a caer Y ahí están Esas porterías a 0 El que mejor tiene Es Kim Minjai Que claro Ha jugado un partido Y ha sido portería a 0 Pues ya está Pues tiene uno Pero vamos a ver Un promedio real Como por ejemplo El de Hay Y bueno Siete partidos Tampoco es mucho Seis porterías a 0 En siete partidos 0.86 Bueno Maximenko Por ejemplo Ha jugado 24 partidos Este si es Un poco más real 0.67 De Maximenko 0.61 Por aquí Alex Moreno Que ha jugado 18 partidos ¿Qué más? 0.5 Por aquí Turbul 6 en 12 Bueno 0.49 Para Emerson Casi la mitad Casi la mitad De los partidos Que juegan Son con portería a 0 Que no está nada mal 0.56 Los Celso 10 en 18 Muy buen promedio De Joan y los Celso 0.58 Para Joan Jordán 26 en 45 partidos También bastante bien 0.65 Pundé 11 en 17 0.55 Este no sé quién es 6 en 11 Martínez Jota Martínez No sé quién eres Jota Martínez Jota Martínez No sé quién eres No sé quién eres Tengo ni idea de quién eres Bueno 0.41 Por aquí Por ejemplo Pepe Ruiz Silva También tiene 0.41 A ver Quién es el que tiene más alto Entonces Sin contar al que está bogeado 0.58 0.86 Es Haiki Haiki que ha jugado Muy poquitos partidos 0.67 Maximenko Diría que 0.67 Maximenko Que en los finales El portero suplente Ha sido El titular En el último Tremoto de temporada Y 16 en 24 partidos Está bastante bien Eso por la portería Está 0 Tarjetas amarillas Pues el que más Emerson Con 11 Por aquí veo a Liska con 8 Veo a Liska con 8 Veo a Liska con 8 Por aquí veo 7 Maicon Veo 7 Mene también Bueno Emerson sin duda Con 11 Ha sido el que más Amarillas ha recibido Y el que mejor promedio tiene Porque el peor promedio tiene En este caso Es Jaden Vogel Que tiene un promedio de 0.18 Vamos a verlo por aquí Que nos ha sacado 5 amarillas En 28 partidos Después de ese 0.18 Veo por aquí un 0.16 Liska Un 0.14 Varinov 0.13 Edel Vanega 0.14 También por aquí Maxime Bonanous Con 9 amarillas ¿Eso son 9 amarillas? Ah no Tengo 5 5 5 5 Veo en la otra columna Vale pues Bueno Ahí veis el tema Amarillas ¿No? 0.17 Alex Moreno Ojo Ojo a Alex Moreno 3 amarillas en 18 partidos Y por último Nos queda la Rojas Rojas que Kral Tiene una Bueno hay muchísimos jugadores con una Hay muchos jugadores con una Y el promedio El mejor es el de O el peor Es el de Fulquier Porque es el que menos ha jugado De los que tienen Rojas El que menos ha jugado es Fulquier Y es por eso que es el que peor Provenio tiene con 0.11 Bueno Pues estas son las estadísticas De la serie No hay Creo mucho más que ver Creo que lo habéis podido parar todos Si queréis ver alguna en particular Podéis parar el vídeo y verlo Y nada más Yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí Ha acabado la Liga Andaluza Ha acabado bien Ha acabado bien Me ha gustado como ha acabado Al final Europa no era un objetivo Me habría gustado competir un poco mejor Pero bueno El objetivo era ganar la Liga Hemos ganado la Liga Hemos ganado también la Copa Un añadido Y nada más Entre las temporadas Hemos conseguido hacer que Granada supere a Betis y Sevilla Y ser campeón De la Liga Andaluza Y como ya comenté en el último episodio Pues el año que viene Pues habrá más ligas regionales La Liga Madrileña Es una de las ligas que Que apunta fuerte Y ya veremos si llega alguna más Yo dejo este vídeo por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo canal Adiós